El que no salta es Powerball El que no salta es Powerball El que no salta es Powerball El que no salta es Bowser El que no salta es Bowser El que no salta es Powerball Buenas, ¿cómo estamos cabros? Eh... Estamos ready aquí, yo estoy aquí ya vestido en Halloween con mi traje de empresario Macuche de la Enama Estos llanaconas que se venden a las forestales El trajilonco que se ocupa en la cabeza la tengo en el cuello como lo hacen ellos Yo hoy día estoy cosplayando de rector de la Universidad de Chile Buena, el Vivaldi Yo soy un gordo informático Buena Ya estamos todos de Perkin Buena Alto chiste Comenzamos a telegramos, como siempre bien tempranito en Energeek Tempranito Son las... 10 de la mañana 10 de la mañana, punto Exacto, sí 10 de la mañana Por eso tenemos una... Miren, 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 miren Está amaneciendo Está amaneciendo Tempranito Oye Oye No sé qué hueá No sé qué hueá el sol Hoy es calentamiento global En Santiago amanece más tarde Calentamiento global Eh... Oye, sé que hoy día Vamos a tener varios temas de conversación Claramente Desde la visión Desde nuestra visión Que eso es lo principal En esta... La cosa tuya Eh... En especial, eh... Queremos que ustedes nos dejen sus puntos de vista Porque también los vamos a poner en los programas No... No solamente... Monólogos de nosotros hablando de... De cuánto odiamos a Cass Si... Eh... Si no... Eh... Muchas otras cosas Y... ¿Saben? Quería partir con algo Porque yo sé que tenemos tres temas en conversación en este programa Y... Y yo creo que me... Aquí yo me... Me puse la motoneta Ya estoy en la autopista central Directo A... A algo que me pasó hoy día Y quiero comentarlo Así Cuenta, cuenta Nuestro compadre Pockeros Project Tuvió un video Que... Eh... Está siendo bastante viral En las redes de... TikTok Y de... Eh... De Instagram De IGTV Sobre... Eh... El asunto de... Eh... Y el... Y el detalle Del... Del lado humorístico Eh... Poniendo los antivacunas Desde... Desde... Desde primera... De primera línea Poniendo la ridiculización que son Y lo ridículo que son Eh... Uno habla... A veces... Eh... Siempre del respeto Yo acá... Eh... Siempre quiero hablar desde el respeto Pero... A mí me parece... Hasta... Eh... Complicado Y aquí yo voy a emplazar A Megavision A Mega A... Y a Iberoamerican Holding Con Radioactiva Porque tienen a Fedy Guerrero Parte del portal web Eh... Bien conocido Yo creo que todo el mundo lo conoce Que nos siguió Que tiene una... Una vasta carrera Que eso no está en cuestionamiento Eh... Defendiendo la antivacunas Y diciendo que no se ha puesto ninguna dosis Y es muy complicado eso Ya que tiene un trabajador Que no se ha puesto ninguna dosis Eh... Más aún Yo quiero hacer En la... Este también El llamado Porque Freddy Guerrero Ha estado participando En estas semanas En convenciones de anime O en convenciones de Afición Porque él es parte De una agrupación De Star Wars Es muy... Es muy complicado La situación Y acá Uno trata de De siempre No buscar Con el punto del pie Y... Y decir Oye tú Estás equivocado Y yo no Pero Eh... Los casos de pandemia O los casos De esta tercera hora Que viene... Eh... Viene en camino Eh... Yo diría que se está desarrollando Se está desarrollando Eh... Es culpa de estas personas Que no se han vacunado En millón de personas Que no se han vacunado En lo largo de nuestro país Entonces Yo hago el llamado A Mega con su programa The Covers Que lo hace Kike 21 como tal Donde va a participar Freddy Guerrero Eh... Con... Con su talento Que no se discute Eh... Y al mismo Holding radial A que se haga Partícipe Este eclipse Está saliendo capaz En todos estos medios De comunicación Porque me voy a encargar Yo mismo de Eh... De directamente Propagarlo Difundirlo Eh... Es muy complicado Que rostros De televisión Hablen de Y se nieguen a Las vacunas Eh... Que se han puesto Y que se han desarrollado En tiempo récord Sobre el desarrollo Y... Y lo complicado Que es la pandemia A manera... A manera global Se han muerto Muchos chiles Se han muerto Muchas personas chilenas La verdad Y es muy complicado Que rostros de televisión O rostros que Trabajen Comunicando Hablen que la vacuna No funcione Lo que hay que hacer Ahora Es excluir A estas personas No tolerante Lo sé Es bastante No tolerable De hecho A las personas Que no se vayan A vacunar Eh... Es donde entra También esta cosa Moral Es que están En contra de la vida Porque una persona Que no se quiere vacunar Eh... No está muy Comprometido Con el otro Es más Es más egoísta Que... Que... Que colectivo Y ahí donde estamos Eh... Ahí donde recae el problema Eh... En la UCI Las personas que están O en la UCI Las personas que se encuentran Por esta pandemia Son personas que no se han vacunado O que no han tenido Tercera dosis Pero en su grado mínimo Son los que no han tenido Tercera dosis De hecho A... Una estadística Respecto a lo que está mencionando Machi El 98% de la gente Que hoy día está en la UCI Cuidado intensivo Por tema del COVID Son precisamente personas Que no se han vacunado Para que se hagan ni idea Caleta Entonces Para finalizar Para finalizar mi punto Solamente quiero llamar A que Mega Hable Que rostros Y que actores No se han vacunado Y están trabajando En su línea De trabajo Porque se supone Que los canales de televisión Y medios de comunicación Tienen que tener A todos sus empleados Y funcionarios Con vacuna Y a viceversa Iberoamerican Holding Radio Que diga Cuántos locutores O qué personas No se han vacunado Por favor Es motivo a multa ¿No? Motivo a multa Motivo a que Los programas salgan del aire Es motivo Muy complicado Porque como Eh... Medios de comunicación Son los que ponen El ejemplo A la población Con eso finalizo Subrayo Una lástima por Frey Para mí era una persona Que admiraba mucho Pero los ídolos Se caen Y... Y bueno La gente pierde trabajo Por no seguir la norma Y por no estar Eh... También pendiente De... De los demás Eso Sí... Para mí El no vacunarse La gente no se vacuna Por el motivo que sea En realidad Eh... Es como la cúspide Del individualismo O sea... Totalmente En ese punto De que una persona Es capaz de decir Me da lo mismo Lo que pueda pasar Con las personas Que están Alrededor mío Ya ni siquiera Por sí mismo Cualquiera hace lo que quiere Con su propio cuerpo Sí Pero cuando en ese momento En que ya está ahí Eh... Poniendo en peligro A los que están Alrededor tuyo Y a los que quieren Estar alrededor tuyo A los que no quieren También Eh... Ya es un punto De individualismo En que no te importa Nada lo que pasa Alrededor O sea como decía Tú machi Lo colectivo Es cero Y en este país No vivimos solos Somos 18 millones de personas Estaban que cruzar Siempre con alguien En la calle Comprando el pan Eh... Donde sea Eh... Nadie Nadie es un ermitaño En este país Por lo menos Entonces Si no estáis vacunado Es porque ya De verdad Tenía un problema Muy grande De que solamente Crees que existe Tú Tú solo Vienes estar En este universo Eh... No sé Jaro Que tú soy El que cacha más Y un poquito El que Siempre está pendiente De las cifras Y de los papers De afuera Porque yo Yo te niego Yo me informo mucho Pero a veces No entiendo muchas cosas Onda ¿Qué es lo que está pasando Ahora In situ en Chile Con el asunto De la tercera ola Eh... Hay que reconocer De que en Chile El programa de vacunación De verdad Ha sido súper exitoso En comparación A otros lugares del mundo Por mucho que Quizá Alguien pudiera tener Razones políticas Etcétera Para decir lo contrario La verdad La verdad Es que Frente a los números Chile ha hecho un buen trabajo En ese sentido De traer vacunas Y empezar la campaña De vacunación A pesar de que al principio Fue el medio show En el que presentaron La vacuna con cueca Y toda la cuestión Lo cual no venía del caso Pero Al fin y al cabo Han vacunado A un Gran grueso De la población Y eso ha servido muchísimo Precisamente Hoy día Tenemos Un rebrote Esta llamada Tercera ola Que ya se está Desarrollando A mi opinión Y la mayoría De las personas Precisamente Que están enfermas De COVID Y que Se están Yendo a la UCI Son precisamente Personas que No se han querido vacunar No personas Que no han podido Vacunarse Hay gente Dentro de la población Que por A ese motivo No han podido Acceder a la vacuna Puede ser Cualquier motivo Que de verdad No han podido hacerlo Quizás porque Tienen alguna enfermedad De base Que de verdad Les impide Por ejemplo Acceder a ella Pero Son los menos La mayoría Realmente está ahí Porque No se ha vacunado ¿Qué pasa con los que Si están vacunados? Dirá El antivacuna De que A ver Si no son todos Los que no se han vacunado Los que están en la UCI Bueno Tenemos esta variante Que es la Delta Que es la que Más preocupación Ha levantado a nivel mundial Que es precisamente Mucho más infecciosa Ataca Ataca más fuerte Y que Obviamente Hay gente Que porque tiene Defensa más baja A pesar de que Tenga la vacuna Podría caer Podría contagiarse Frente a esta variable Que es precisamente Más agresiva Pero el gran grueso Aquí en Chile Al menos Es precisamente Gente que no se ha vacunado Me adhiero a las palabras De ustedes De ser que la gente Que no se ha querido vacunar Es sumamente egoísta Porque no está pensando En el bien colectivo Incluso de su familia Uno podría pensar No tengo No tengo por qué proteger A mis vecinos A A X persona Que yo no conozco Que no ha hecho nada por mí Pero Ni siquiera pensar Me voy a vacunar Siquiera para proteger A mi familia A mi mamá A mi papá Que son viejitos O quizá a mi hijo O a mi sobrino Etcétera Ni siquiera tener Esa capacidad Al menos para las personas Que están cerca tuyo Porque Incluso tus amigos Porque Quizás podías tener Problemas con tu familia Y de verdad No hay que tener nada con ellos Pero cómo no tener nadie Ni siquiera un amigo Una amiga Al que decir Me voy a vacunar Para protegerlo a ellos Entonces de verdad Es muy individualista Demasiado egoísta Y el tema Hoy día De las anti-ciencias Porque hay que tener en cuenta esto ¿Por qué anti-ciencia? Porque niegan precisamente Toda la ciencia que hay detrás Así como otras corrientes Por ejemplo El terraplanismo Una anti-ciencia Los anti-vacunas También hoy día Han surgido Gracias a esto Entonces hoy día Tenemos Lamentablemente Este grueso De gente que Está internada Está ocupando cama UCI Y es gente Que no se ha querido vacunar Ahora Yo en lo personal He pasado por Un montón de colores Frente a Cómo sentirme Sobre esta gente Porque del principio Quizá una de las primeras reacciones Es sentir rabia Cómo van a ser tan tontos Cómo van a ser tan egoístas De no De no aceptar La vacuna Siquiera justamente Por pensar en el otro Y ahí pasáis por la rabia Después pasáis por No sé Pena Lástima Por esta gente De que tú decís Esta gente de verdad Cree lo que está diciendo O sea Esta gente de verdad Pero así en serio De verdad Se cree Que la vacuna Viene con microchip Que la antena 5G De alguna forma Transmiten el COVID Y que las vacunas Es parte del complot Justamente para propagarlo Y parte del Del control mundial O que están experimentando Justamente con nosotros Esperando de que Quizá volvernos infértiles Y acabar con la raza humana Anda tú a saber Qué razones tendrán ellos Para pensar lo que piensan Uno pasa quizá Por esa Por ese momento En el que a uno le da lástima Y en este instante En lo personal Estoy en esto De que Puta que lata Pero ¿Saben qué? A la larga Las consecuencias Más grandes Las van a terminar Pagando ellos Porque tal como Desea Machi Al principio Que Pokeru's Project El pato Puso este Este video Lo publicó Que nació justamente En una situación En la que nosotros Comentamos Los que van a pagar El precio son ellos Inmediatamente Ellos son los que Van a caer a cama UCI Y probablemente Van a morir Y por muy Duro que suene Las probabilidades Son esas Si caíste a UCI Y Y especialmente Si fuera la variable Delta Y con ninguna Protección Las probabilidades De morir Son más altas Entonces El primer precio El precio más alto Lo van a pagar ellos En primer lugar Después Vendrá el resto De la población Y algo para que La gente entienda Que por qué El vacunarse Es tan importante Porque En un escenario ideal Nadie debería vacunarse En un escenario ideal ¿Cuál es ese escenario ideal? En el que el virus La enfermedad Ya no existe Por ejemplo Hoy día Ya no vacunamos En contra de Por ejemplo De la viruela Viruela Hoy día No vacunamos En Chile Hace como 100 años Claro El polio El polio igual Se terminó hace ¿Cuánto tiempo? Como 60 años Claro Entonces Eso es el escenario ideal En el que El virus ya no existe Virtualmente ya no existe Y ya no tenemos que vacunarnos todos La vacuna sigue existiendo Porque puede haber Caso X Y no sé De que justo El virus Quedó enterrado Bajo tierra Y anda Se abertó un terremoto Surgió la cuestión Y enfermó a una persona Y a esa persona Le sirve la vacuna Que está guardada O que Ni siquiera que esté guardada Pero la fórmula ya existe Y así en dos tiempos La generan Y la vacuna ni era Entonces ¿Cuál es el peligro Que plantean los antivacunas? Porque uno podría pensar A corto plazo De hecho lo que decía Hace un rato Que el primer precio Lo van a pagar ellos Porque ellos son los que se van a enfermar Ellos son los que van a entrar A estas camas UCI O a cualquier tipo de cuidado O tratamiento intensivo Y finalmente Podrían pagar El precio máximo Que murió Pero a largo plazo Ellos son Reservas del virus ¿Qué pasa si Hay una comunidad Cualquiera En el mundo Que durante años Se negó a vacunarse Por ejemplo Contra la viruela Hoy día Cuando la viruela Ya no es una preocupación Para el mundo en general Pero esta población Durante Al inicio Se negó Se negó Se negó Y de alguna forma Sobrevivió A la viruela Y hoy día Entra en contacto Con otra gente Que ya No cuenta Con los anticuerpos Porque justamente La vacuna Ya no se pone Hace mucho tiempo El virus Vuelve Y el problema Es que Esa reserva Viva En la que el virus Estuvo transmitiéndose Una y otra vez El virus Pudo haber mutado Y haber sido Y ahora Volver mucho más fuerte Entonces decimos Ah pero Tenemos aún La fórmula Que nos sirvió Hace mucho tiempo Atrás Para combatir La enfermedad Volvamos a reproducirla Volvamos a inocular A la gente Con esa fórmula Pero ¿Qué pasa? El virus Ahora es más fuerte Ya la fórmula Que teníamos No nos sirve ¿Qué vamos a tener que hacer? Gastar tiempo Y otros recursos En mejorar la vacuna Y en todo ese tiempo Gastado Murió cuánta gente Lo mismo podría suceder Con el COVID Imagínate Nos vacunamos Un gran número De personas Porque hay que recordar Que el COVID Al principio No lo parecía Pero el COVID Es una enfermedad mortal Nos vacunamos Un gran número De personas Y hay una población Que no lo hace El COVID Baja Ya se controla Y hay un punto En el que quizás Ya no tenemos Que vacunarnos Porque está tan controlado Son casos tan pequeños Que simplemente No es necesario Que todos nos estemos vacunando Solamente Esos casos específicos Pero esta población Que mantuvo el virus Lo fue incubando Lo fue Criando De alguna forma Para decir que Fue mutando Y haciéndose más fuerte De repente Se descontrola Vuelve a esparcirse Y las vacunas Que ya tenemos Ya no nos sirven Vuelve a caer en la barra Entonces realmente Realmente es necesario El vacunarse No puedo hacer Suficiente énfasis En lo importante Que es hacerlo Hay gente A la que no le gustan Las agujas A mi personalmente No me gustan Yo tengo que mirar Para el lado Cuando me vacunan Hay gente Que le tiene Un terror Gigantesco A la aguja Yo me mareo Al punto Que hubo una fobia Y de verdad Que es súper fome Tener que estar Gastando tiempo En ir al vacunatorio En aguantarte Después el dolor Del brazo En que después Quizás Porque tu cuerpo Empieza a hacer la pega Y empieza a luchar Contra lo que te inyectaron Porque esa es la idea Te empecé a sentir Más cansado Etcétera Es súper penca Lo reconozco Pero el beneficio A corto, mediano Y largo plazo Es mucho mejor Que tener que Me está faltando La respiración Ayuda Me llevan inconsciente Al hospital Y de ahí no salgo Espero pasar la mano Un par de días Sí Imagínate No sé Te vas a vacunar Un viernes Pasar el fin de semana Un fin de semana Encerrado Porque la cuestión Quizás te pegó Era Nosotros dos Tuvimos COVID Entonces Yo Más reciente Que Harold Yo no me había puesto Ni No había puesto Todavía Mi tercera dosis Y a mí Cuando me dio Me dio solamente Con fiebre Y con una deshidratación Que yo creo Que todos los que Hemos vivido El COVID Lo tenemos Más todo este Proceso Que también Tengo que agradecer Mucho a la gente En mi sal Que fue demasiado Demasiado amable Demasiado amable Yo nunca Pensé decirlo Pero De verdad Una pega Inconmesurable Me hicieron una Resonancia de tórax Me hicieron un montón De cosas Para descartar Un montón De hueá A ver si tenía Porque Lo que pasa es que Cuando tú tienes COVID Tus pulmones Quedan dañados Eso No siempre es así Pero la mayoría Pasa a tener Cicatrices En los pulmones Y Por suerte Gracias a Dios Nada Y por la vacuna De hecho Un paréntesis Lo que dice el Machi Respecto a Cómo quedan Tus pulmones En mi familia Porque aquí Nos enfermamos Los cuatro Los cuatro Del núcleo familia Fue por la responsabilidad De un tercero Vivimos lo que fue Una ola Súper potente Que vino después Del periodo de vacaciones Nosotros nos cuidamos Caleta Especialmente porque Mi papá y mi mamá Son personas Del grupo de riesgo Ya estaban Tenían patologías Que les complicaba Muchísimo Si nos contagiábamos Y además Mi hermana Estaba estudiando Entonces tampoco Podía llegar Y enfermarse Porque estaba ahí Entre que En qué momento Volvemos a clase Porque amanecemos En el ministerio de educación Quería volver a clase Desde el día Dos de la pandemia Entonces Había que tener Mucho cuidado Y Después de que Volvimos O sea Después de que Nos recuperamos Precisamente Como mis padres Tienen esta enfermedad De base Se fueran a hacer Chequeos Y ahí nos informaron Que cada tres meses Después tendríamos Que estarnos chequeando Al menos a nivel Respiratorio Justamente Para estar viendo Si es que Quedó alguna secuela O no Así que Para la gente Que está escuchando Esto Si ya se enfermaron De COVID O si en algún momento En el futuro Llegan a enfermarse Si conocen a alguien Que se enfermó Transmitanle esto Cada tres meses Idealmente Deberían estar Chequeando A nivel pulmonar Para verificar De que No queden secuelas Y que En el fondo Afectan todo Imagínate No poder respirar Es horrible Si Uno de los datos Más bacanes Que la gente Del Minsal Porque yo Ya cuando Porque a mi me gusta Ustedes saben Que yo soy reportero De oficio Nomás Periodista de oficio Y Y yo me pongo A preguntar Nomás Porque Preguntando Se sabe Y Y yo les decía ¿Por qué la resonancia? Mira lo que pasa es que Tenemos que descartar Ciertas cosas Pero en tres meses más Vamos a llamarte Para que vengas A hacer todos estos trámites En lo posible ya Despreocúpate Me dijo Me dijo así Te va a dar el COVID Si te llegara a dar el COVID O llegara a pasar algo de nuevo Ya no te va a dar tan grave Me dijo ¿Por qué? Porque resulta que La enfermedad Al estar inmunizado Con la vacuna Y darte más encima Te genera cierto Cierto control De los anticuerpos De hecho Me empezó a mostrar Así como Datas de China Sobre los vacunados Sobre los que Ya no No sufren nada Ya Tuvieron el COVID Y ya no les dio O si les dio No les dio con fuerza Y acá el peligro Está en la delta Si ese es el peligro Que tenemos hoy en día Es la delta Es un peligro Que es un peligro Que se puede solucionar Solamente con las vacunas Onda No hay otra forma De hecho Yo Bueno no tengo Los números exactos Debo reconocerlo Pero me atrevería A decir Que la mayoría De la gente Que está enferma De COVID A pesar de que Está vacunada Es gente Que se ha contagiado Con la delta Porque recordemos Que la vacuna La tercera dosis Es una dosis De refuerzo Que se aprobó Por emergencia Porque específicamente Hablando Una vacuna Contra la delta No se ha desarrollado No existe todavía En este caso Estamos Todavía estamos Esperando con lo que Ya tenemos Entonces Es mejor Reforzar nuestras Nuestras defensas Con lo que ya tenemos Que Mientras tanto Se desarrolla una defensa Específica Antes que no tener nada Ahora Igual hay unos medicamentos Que no recuerdo el nombre Que son asquerosísimos Que son como Pato Purific Que además Después salen Portugano Que te arde Hasta el ojete mismo Lo tengo que decir Porque hay gente Que de repente Dicen Puta Esta cual no funciona No sirve Amigos Yo tuve fiebre Fuerte Dos días Fiebre de 39 Casi 40 Y estuve mal Y solo Más encima Esa es la otra La premisa Estar solo Y que Que primero Me sentí Estuve echado En la cama Esperando Y te llaman Te sentís bien Estás bien Te vamos a buscar No, no, no Con la porfiada Dos días Estuve así Y después El tercer día Ya no tenía nada Y de hecho Yo creo que Me acuerdo Haber hablado con usted En el Discord Y mi voz Sonaba como Prácticamente Marisela Santibáñez No había voz No 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 me sentía No me sentía Del todo bien Ahora Para finalizar Con esto del COVID Y pasemos Ya con el Con el bruto Amigos míos Lo único que hoy Le llamamos A que ustedes Sean responsables Con el colectivo Y que los medios De comunicación Pertinentes Que se mencionaron Acá Se hagan responsables De sus empleados Y que Sean Derechamente Las personas Que no quieren Ser vacunadas Sean excluidas De la sociedad Y va a sonar Super feo Lo que estoy diciendo Super Super Capaz Intolerante Pero son esas personas Que están causando Un daño Irre Irremediable Se han muerto Una montonera De chilenos Esto no es un juego Esto es una enfermedad Que nos estamos adaptando A esta misma enfermedad Y que vamos a tener Que aprender a vivir Con ello Por el resto De los años Que nos quedan Entonces Si queremos Tener una calma Y una paz La única forma Que tenemos que hacerlo Es Yéndonos A vacunar Eso Yo quisiera Yo quisiera cerrar Dándole un consejo A quienes Quizás Sienten Lo que yo he sentado En algún momento Que esta rabia Estas ganas de pelear En contra de los antivacunas Porque de verdad Que al menos La gente que se mueve Dentro de la ciencia Y que le gusta la ciencia Como me gusta a mí Tienen estas ganas De ir Y decir No saben que ustedes Están equivocados Ustedes son unos mentirosos Aquí está la evidencia Ta 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 El tema es que A esta altura Cuando una persona Se vuelve Anticiencia Cuando una persona Es Más que Antivacunas Un Proplaga Ya no Podemos Luchar En contra De esa persona Usted ve a esa persona Como verdía Esa persona Probablemente No se va a dar vuelta Lo que si podemos hacer Es educar A la gente Que viene A las generaciones Futuras Mostrarles Por qué es importante Vacunarse Educarlos Darles a entender Por qué Los estudios Los números Son importantes Y cómo Cómo leerlos Cómo interpretarlos Cuando educas A la generación Que viene Para protegerse De estos pensamientos Peligrosos Puedes detener A los antivacunas Ya no No se preocupen Por pelear Por pelear Contra ellos Preocúpense Por educar A los que vienen Eduquen bien Y van a detener Esta ola Que Esta ola De anticiencia Esa es la única Forma de hacerlo Así que Si conocen Una antivacunas Lamentablemente Aunque sea Su mamá Su amigo Su papá Su vecina Su abuelita Que lee las cosas De Facebook Que le mandan Un audio De una persona X Que se puso Una bata Y dice Que es doctor Y que esta cuestión Es todo otro Lo lamento Pero a denlos Por perdido No hay forma De recuperarlo A menos que sea De verdad Un caso Que esté iniciando Ahí sí Pero gente Que ya está convencida Preocúpense De educar A los que vienen La única forma De detener El peligro Que es la anticiencia Oye Yo algún día Voy a ser doctor Pero de historia Pero eso Como Y algún día También vamos a tener Que explicarle a la gente Como este tipo de cosas Tipo Pasamos Nadie de que esté vivo Hoy en día Pasó por Por una pandemia No Lo cual hace Que en cierta forma Uno entienda Que hay gente Que no tenga ni idea Cómo enfrentar la situación Pero llegar a ese Tipo como de Histeria colectiva De ciertos grupos En que Se apoyan entre ellos mismos Prendiendo de que aquí Hay 5G Y todas esas cosas Extrañas que se inventan Ya es como Muy mucho Claro Hoy día fue la marcha Sobre la Hoy día Una marcha Antivacuna Una marcha Antivacuna Es que No puede existir El antivacuna Ya como tal Porque cuando ya Tú naces Ya 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 te ponen Una vacuna Onda Ya tienes Vacunas Y acá Hay varios Pero es que El tema De la antivacuna Es que Es gente Que después Porque existe Un estudio Uno solamente Que de hecho Ya se desestimó Por la misma universidad Que en un principio La apoyó Que bueno Es gente Es gente Que se convence Por ejemplo Tú cuando eres Guagua Obviamente Tú no tienes El poder No tienes No tienes Cómo Oponerte A que te pongan La vacuna Ahora Si tú eres Un padre Antivacuna Quizás Tendrías Hasta cierto punto La potestad Como para decir Oigan no A mi hijo No le ponen nada Pero Empieza a despedirte Desde ya Vamos a ver Vamos a ver ahí Por ejemplo Que yo recuerdo Que no hay un caso Aquí en Chile En el que se haya llegado La justicia Al respecto Porque Desconozco Si es que Por ejemplo El personal de salud Que recibe a la guagua Podría elevar Una demanda En contra de esos padres Antivacunas Porque no le quieren Poner la vacuna A su hijo No aquí es obligatorio De hecho Mi tía es Matrona Y no les preguntan Ni una guagua Van y vacunan Nomás Que andas preguntándole A la gente Es parte del procedimiento Es parte del procedimiento Mira La única forma En la que tú Te librís Quizás De ponerle De que le pongan La vacuna A tu guagua En cuanto nazca Es que Que nazca en tu casa Literal Literal Y que de tu forma Así como en el campo En los años 60 Traigáis la guagua Al mundo Y ahí Claro Porque justamente En una clínica En un hospital Sale la guagua Es super frío Hablar así Pero sale la guagua La limpian Mira Ve Ve a la Se las presento Ya nos vamos Chau Tenemos que vacunarla Se la llevan Y listo No queda otra Y Dale Voy a pasar el tema Vamos 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 Porque hemos estado hablando Como media hora Contra los antivacunas Y no merecen tanto Exacto Yo creo que Si algo merecen Es hablar un poquito Cómo va todo este tema Con la política De la país Porque Porque digamos Que los antivacunas En el mundo Se van Yendo hacia algún lado De la política Por alguien Tienen que votar Antivacunas Los terraplanistas En el fondo Los anticiencias Los negacionistas Del cambio climático Los negacionistas De los derechos humanos Incluso uno podría decir Por algún lado Tienen que tirar En algunos países Diría que en la mayoría Se van Sobre todo La ultraderecha Digamos Estados Unidos Todos apoyaron a Trump Estamos con él En Brasil Están con Bolsonaro No son Todavía En Alemania Se tiran hacia La ultraderecha También O sea Están muy en contra De Centrum Y la Angela Merkel En España Todos van con Vox Entonces si uno Puede dar varios ejemplos De países Por lo menos En occidente De que Todas estas anticiencias Se van con Con la gente De ultraderecha Esta derecha Más radical De que Claro Todas sus convicciones Más conservadoras Y Populistas También Por suerte En casi Ningún lugar Han llegado A ser mayoría Digamos que Los casos De Brasil Y Estados Unidos Han sido Básicamente Por falta De votación O por el sistema Décimo De Estados Unidos De votación También Si fuera Una democracia Directa Y real Hubiera ganado Hillary Clinton En vez de Trump Pero eso Es un tema Aparte Para otra Yo creo Pero en este país ¿Quién? ¿Quién es? Yo creo Que la persona Que representa Ese movimiento Anticiencia No es José Castro No es Pepe Castro Como amablemente Le gusta que le digan Pepe Castro No es él Para mí Franco Parisi Y su partido De la gente Este Que nos vende Su franja electoral Como si fuera Un infomercial Llame ya Y se puede llevar Dos productos Franco Parisi Lo que tiene él Es que Llama mucho A la gente De cuenta Mentalidad De tiburón Como de la estafa Piramidal Él es una estafa Piramidal Pero también Llama a la gente De esa onda Y la gente Que hay gente Que es muy buena Para estas Piramidales Son también Estos Hipientos Tereplanistas Que también Diciendo No, te vendo Tal producto Que no sirve Para nada Y creen Que la homeopatía Les va a solucionar Algo para el hobby Que creen Que 5G Es una cosa Extraña Que trajeron Los alienígenas Los anunaki Curiosamente Esa gente Se alinea A Parisi Y al partido De la gente Últimamente Me ha tocado Ver alto En Instagram Y en otras Redes sociales Igual Un poco Como de gente De esa onda Que creen En los chakras Y cosas así Que Que claro Que Que Parisi Es su candidato Me parece muy curioso Diría que Es como lo único bueno Que podría ver De este caso A la ultraderecha Que por lo menos No son antivacunas Esos otros países ¿Por qué? Sería peor todavía Yo creo En otros países La ultraderecha Como tiene Esta forma De hablar Como de Llamar A masas Masas Yo me atrevo A decir Masas ignorantes No sé si Ustedes serían Tan Categóricos Yo me atrevería A decir Que son Masas ignorantes No son gente De convicciones Ahora el votante De casa Subió No porque Cast ha ganado votos Sino porque Sichel los perdió Entonces hay que Tener eso muy claro Y justamente Porque Si Cast Con ese poder De poder Atraer gente Por descarte Estuviera diciendo Que estuviera en contra De la vacuna Tendríamos un buen Porcentaje de la población Siguiéndolo Que no se va a vacunar O sea Ya es suficiente Con que sean Pinochetistas Quieranlo o no Porque hay algunos Que están apoyando Pinochetistas Sin Preocuparse mucho De ellos Siendo que Es un tema Muy preocupante Digamos Ya mucha gente De Mopoli Que se dice Derecha liberal Y aún así Están apoyando Al candidato De la derecha Conservadora Pero aparte De eso Por lo menos No está llamando A su gente A no vacunarse Imagínense Cómo sería eso Tendríamos Bueno Tenemos que poner En cuarentena Las Condes Y a Aldo Barneche Pero Aparte de eso Sería igual peligroso Para la población En general Claro El otro día Yo me salía De las redes Se duven Que yo me iba a ir Un mes Y todo lo demás Dos meses No iba a estar acá Por esto mismo A mí me preocupa Mucho París Y Cass Y todo lo demás Me preocupa Mucho Cómo los medios De comunicación Han mentido Sobre esto Y que ahí Donde más Me preocupa Porque la gente Al parecer Todavía creen Que la gente Es tonta Sobre también A un estallido social Que nos dejó Mucho herido Y muchas personas Muertas Yo les decía Como chiste A mi mamá El otro día Y a mi papá Si sale Cass Posiblemente Me maten Y acá yo te lo digo Te lo digo así A esta mente Posiblemente Me pasas algo mal Posiblemente Muchos de los chilenos Que estamos Ves acá Vamos a tener Que emigrar Y irnos De este país Porque con personas Como este Que es un peligro Tenemos Hartas cosas Pero con París Si También me pasa Que Es más peligroso Tener una persona Que Funciona Desde el Vox Populi Sin tener Ninguna idea De lo importante Que es tener Algo que haga Que funcione Una persona Misógena Porque lo es Sacándole Sacando Saliéndose De las normas Y no dándole La cabida A las mujeres Y me refiero A que dentro De su Su plane Es sacar Todos estos planes Y todas estas Campañas que están Para prevenir La violencia Es a las mujeres Está ahí Es información Concreta La pueden buscar Es peligroso Tener a estos Extremos Y acá también Me voy a Mojar Totalmente El culo Y es muy peligroso También tener El otro extremo A Artes Es muy peligroso Tener a candidatos Que no representan El Chile actual Representan Un Chile Que no funciona Y no quiero hablar Del comunismo Como tal Porque en Chile No hay comunismo En Chile No existe El comunismo Y acá Ustedes me van a decir Pero como Capaz Simón me vaya a corregir Y están todos Lo correcto Porque como él Como él sabe Historia Me puede corregir Con mayor calma Pero acá Nunca ha existido El bien colectivo Siempre ha sido El bien Individual En la basta Larga historia Que tiene nuestro país Nunca se ha luchado Colectivamente Y cuando se hizo Se aplicó A punto de metralleta Para que la gente Dejara de hacerlo Cuando estaban Los cordones industriales Cuando había gente Que luchaba En colectivo Para que tuvieran Su tecito Su pancito Y trabajaban Sin que Sin que hubieran jefes Y estamos hablando De salvador allende Como tal Aún así Desde la falencia Que se puede hablar Y que se puede Mencionar acá Vayan a votar No se queden En la casa Opinando En redes sociales Buscando El milagro Porque El chile Que está Ahora Es el chile De nuestros Es el chile De nuestros jóvenes Somos nosotros Somos nosotros Que tenemos El San Tempo En mango Recuerden Que cuando salió Las votos De la constitución O el apruebo De la nueva constitución Fueron puros jóvenes Los que fuimos a votar Y en esto Según Cervel Hace poco Dijeron que En las comunas Donde menos votan De los jóvenes Subió Durante el plebiscito Subió la participación De los jóvenes Incluso cinco veces Es momento Y yo sé que mucha gente Se está organizando Porque vamos a ir a votar Para que no salga Yo lo voy a decir abiertamente El neonazi Para que no salga El partido del gel Porque la verdad El partido De la gente El partido del gel Y los papitos Que nunca han pagado Pensión alimenticia Y El partido del papito corazón El papito corazón Y también Y acá lo voy a hacer Muy claro Y el partido de artes Que no es un partido O entre comillas No es una campaña Que hable de un Chile Que quiera las cosas En su oposición Querer ser North Korea Es complicado Es muy complicado Y no hay que tomárselo Para el meme Puede tener buena idea Puede tener buenas cosas Pero los extremos Son los que nos han llevado Al fracaso O sea Más que buena idea Tiene buenas intenciones Buenas intenciones Lo único Es lo único que podría atribuirle Buena idea No No tanto Buenas intenciones Buenas intenciones Sí Entonces por eso hay que Ser cuidadoso Porque uno Yo Hago el llamado Que Voten conscientemente Yo no puedo decirles Por quien voy a votar Aunque Yo creo que ya lo deben saber Y de todos modos Yo no puedo influenciarlo En su voto Y también hagan este ejemplo Yo tengo muchos amigos Que van a votar por CAS Alrededor de dos personas Tres personas de mi círculo Muy cercano Que van a votar por CAS Eso hay mucho Y yo digo Y yo digo ¿Por qué vas a votar por CAS? No, porque CAS Va a quitar a los extranjeros No, porque Los extranjeros Nos vinieron a quitar la plata Y bueno Se repite esta cosa A mí me impresiona Ayer que estuve Con gente del sur Gente que supuestamente Y letra Y ellos dicen Yo ni cagando Voto por CAS Como yo Angélico que soy Y que quiero que el mundo Funcione A base De buenas voluntades No puedo votar por alguien Que es un nazi Se lo escuchó a un pastor ayer A un pastor de 60 años En la convención Si no me equivoco También hay un evangélico Que habla No todos los evangélicos Son de derecha Lo dice así Entonces Te ponía a pensar En esa Porque yo Porque yo ayer Me saqué mi pesadez Porque yo no creo En el evangelio No creo en la No creo en lo evangélico No creo en la iglesia Y yo me saqué Mi pesadez Porque es mi familiar Y me dijo Oye ¿Sabes qué? Siempre me tiras Una talla Te quiero mostrar ¿Qué hago? Y él trabaja Haciendo ayuda social A todas estas personas Que tienen campamentos Cerca de Lampa Que la mayoría son haitianos La mayoría son Son venezolanos Que están Que se tomaron esos terrenos Porque no hay vivienda Y me dice Sobre todo en los cerros En los cerros Y ¿Sabes lo que me dicen? Es impresionante Que la vida humana Cueste más Y valga más Que Una vivienda Hay gente que Acá Vino sin nada A buscar buenas oportunidades Y Y están en el En el olvido Y aún así Hay chilenos Que están de la misma manera Este país Se ha sabido maquillar Señores Aquí donde yo digo Nosotros En Chile No somos el país Que tanto habla el mundo Nosotros somos un país Que se ha sabido maquillar Con cifras Con buenas voluntades Con el empresariado Maldito Que siempre estamos Buscando Cómo Cagarnos Cómo cagarnos Los chilenos estamos Nos han cagado Toda la vida Nosotros nacimos Con desventajas La clase Obrera Que tanto se habla Que se llena el hocico hablando O los de clase media Los de clase media baja Nos nacen cagando Vivimos en handicap Oye Sí Aprovechando Que hoy día Estamos en Halloween Haciendo Grabando El programa De verdad Chile sería como Como El primer Un país En salir a Perduce Como dice el Machi Es un país Que enmascara Mucho sus cosas O sea Para mí De los Siete candidatos Por ejemplo La mayoría Dicen unas cosas En realidad Podría decirse Que todos Dicen unas cosas Para esconder otras Intenciones De alguna forma U otra Algunas con buenas Intenciones Otras con pésimas Intenciones Me pasa eso Que al principio Machi estaba hablando De Aztés Yo tengo harto Amigos que van a votar Por Aztés Y yo entiendo Usando su intención Como decíamos Hace un rato Tiene buenas Intenciones Pero de pésimas Formas Recién estamos Hablando de las vacunas Lo que pasa Es que Yo creo Una convicción Muy personal De que los problemas Del siglo XXI Requieren soluciones Del siglo XXI ¿Cierto? Hoy día que Tenemos problemas Que son Medio ambiente Que son Diversidad Diversidad De todo tipo Reconocimiento De diversidad De género De la identidad Nacional Pueblo originario Más cosas Bueno Los nuevos avances De la ciencia Que son un tema De debate ético Muy importante Y que hay una convencional Que está En la comisión De cultura Y ciencia Todo el rato Diciendo Necesitamos Hablar sobre Ética Y bioética Mientras tanto Tenemos candidatos Como CAS Que Que quiere Cobrarle Básicamente Impuestos A los PUDU Y ARTES Que no tiene Programa No tiene Programa Medioambiental Hasta lo que He podido encontrar Me preguntaron No existe No tiene Programa Medioambiental Ni tiene Programa De diversidad Menos Por lo originario ¿Sabes qué ejercicio Podemos hacer? También este es un clip Que se los voy a mandar A los candidatos Candidatos Quieren venir a conversar Con tres tipos Normales Comunes y corrientes Que tienen un programa Que no tienen Que no tienen Tan grandes visitas Que no tienen Tan grandes números Y que puedan responder Con claridad Todas sus preguntas Todas las preguntas Que nosotros les queramos hacer Imagínate Y con claridad Y con el tiempo Ilimitado Sin ¿Cómo se llama? Sin Tiempo Para que No Que no Sable Un cortito Y Acá A José José Pecas No te molestes A Alborich El Boris El Boris A Don Artes Y Al profe El profe comandante Y A nuestro querido Deudor alimenticio Ebarici Si quieren Vengan para acá Comentemos Hablemos ¿Quién más? Ah Ya Yana Yana Voltereta Proboste Por supuesto Y A quien Para mí Personalmente Me da mucha pena Porque de verdad Creo que tiene Tiene La resiliencia Que tiene ese hombre Y como ya Salió Sobreseguido Y todo lo demás Que la ha sufrido Y que creo Que tiene buena idea También Meo Que vengan a conversar Con nosotros Y yo aquí Lo digo al tiro Yo A Marco Enrique No se le entiende Mucho cuando habla Pero Hay buena idea Hay buenas intenciones También ahí Y algo me convence Algo me convence Le hicieron también Un poco Le chanchullo La política Con estas De las boletas Ideológicas Y un montón De otra Después Sobreseguido Después Investigado Y ahí El tipo Cuando habla En extranjero Habla con Harta claridad Pero acá Se le Se le subestima Si mi problema Con Boric En realidad Es que se relaciona Con Boric Con Marco Enrico Meinani Es que en realidad Se relaciona mucho Con esa Izquierda Que En la latinoamericana Que está muy bien El pasado Como del acuerdo De la buena onda De que Todos podemos No Con la izquierda Peronista Ah Si Con la izquierda De Amlo En México Con la izquierda De Castillo En Perú Con esa izquierda Que la verdad Como digo Está en el siglo pasado Está pensando Todavía en modelos Marxistas O está pensando Todavía en populismo En cualquiera De esas dos Direcciones Y no están pensando En qué problema Hay hoy en día Hay que decirlo Muy claro No podemos seguir Discutiendo Entre capitalismo Y marxismo Cuando los dos modelos Son extractivistas Y los dos modelos Van a Van a seguir Con la misma forma De tratar el medio ambiente Es tan solo ver China Compadre Nosotros estamos Poderados por China Y aquí Nadie se anda quejando De los modelos chinos De la comida en China De las boletas Del registro civil Nadie Nos quejamos Porque sirve Funciona Es como Castro Que en una entrevista Dijo Le preguntaron Bueno y qué pasa con China No eso se tiene que analizar No hablo De los amigos Beneficio económico Al final Es que ahí Donde digo Si funciona Todo bien Acá lo que tenemos Que dar el giro Y la preocupación Por eso me gusta mucho Y he visto Todas las propuestas Me he visto Todos los debates De Boric Y acá yo lo digo Abiertamente De que él habla De un agua verde Habla del pulmón verde En las propias comunas Anda a darte una vuelta Es un tema recurrente En Twitter Date una vuelta Por la Parinacota En Quilicura Date una vuelta Aquí Por la Quintahuinda Anda a darte una vuelta Por la Pincoya No hay flores No hay pasto No hay áreas verdes No hay áreas verdes Bueno Hoy día Ayer y hoy Hicieron un calor De la puta mierda En primavera Porque esta ciudad Está repleta De concreto ¿Cómo esperan Que va a haber Algo de sombra Si no hay plantas? Allá Harold Tiene la suerte De que como no está En Santiago O no vive en Santiago Entonces puede tener Un clima un poquito más Lo que debería ser Aquí por ejemplo Un día Terrible En cuanto a calor Es que Hagan Más de 20 grados Apenas Más de 20 grados Que yo abra las ventanas Y no corra viento Eso es lo terrible Porque generalmente Cuando hace calor Yo abro las ventanas Y tengo que correr Todas las cortinas Porque si no Las cortinas salen volando Ahí es donde digo Qué suerte Y lo otro Es que precisamente Áreas verdes Si bien no abundan Pero No es Pero pueden salir Salir a tu parcela No es imposible encontrar No es imposible encontrar Generalmente Al final De De cada pasaje Hay algún arbolito Al final Al final De este pasaje Hay una Mini plaza En la que está Un árbol Y debajo del árbol Pusieron banca Entonces uno Fácil que usted Se puede sentar Ahí debajo del árbol Piolita Piolita Si yo Yo llamo aquí Yo sé que la gente No sabe cuidar las cosas No saben Tener las cosas Pero si Al chileno Penosamente Hay que Reeducarlo Y a nuestras nuevas generaciones Nuestros próximos hijos O ya Nuestros niños Adolescentes Que ya tienen una Tienen una retórica Muy distinta a la nuestra Que esa es la otra Otra hueá Porque nosotros A nosotros no nos enseñaron Yo si no fuera Por la pandemia Al igual que otros Amigos míos Y uno me dice Vuelto un Una señora De las plantas Porque eso es lo que soy ahora Yo soy una vieja de las plantas Tengo ahí Riego Tengo mi Sultrato Tengo Le pongo Las hueás Puse semillas de frutillas Que van a salir Como en junio Se supone Tengo mi Barrón Verdecito Viendo una montonera De videos de youtube Tengo mis ajos Que saco ajos Cada Seis meses Y lo hago Repiola Y además Aprendí Pero La paz mental Que me da Tener un área Verde aquí En mi patio Porque me da paz mental Esa es la otra Cuestión Que aquí Cuando tú hablás De paz mental Esa es la otra Hablás de paz mental Hablás de ecología Alguien Que capaz De facho Te sale con Yabu Y a paz mental Te va a venir Te va a venir A la economía De los comunistas Progres Hoy día Dios me decía Y ahí ¿Cuántos puntos Del PIB subes? Es como Y no saben La realidad Que La economía Es un juego Es un juego Que juegan Muy pocas personas Esa es la verdad Literalmente ¿Cómo que se llama? Al común De la gente No le interesa Los puntos Del PIB No le interesa Lo que dice El banco central Aquí Que ha hallado El tema Ahora por ejemplo El tema De la tasa De interés Empezó a Quizá A generar Boche Porque todos Salieron al tiro Las noticias Diciendo justamente Algunos de los impactos Que era El tema De los créditos Y Por ejemplo Especialmente El tema De los créditos Hipotecarios Y a la gente Ahí recién Le duele Y le interesa Porque estamos Todo endeudados Ahí recién Porque si justamente Fue Fuera Un país ordenado Un país donde las cosas Funcionan bien Y justamente No estaríamos Todo endeudados O sea Hay que decirlo El modelo actual De Este neoliberalismo Brutal En el que estamos Desde que llegaron Los Chicago Hoy En los 80 Están en la dictadura Se preocupó De Estructurar Una macroeconomía Muy sólida El sistema de pensión Es parte de ese De esa macroeconomía O sea Básicamente Sustentar al país Y a la empresa Al país Como en grande Básicamente Cae plata en los bancos Y que esa plata No se infle De eso se preocupa Ese lado Y ese lado De la macroeconomía El tema Que se deja De lado Muy de lado De hecho En las carreras Tipo Economía o Derecho En este país Se enseña Mucha más macroeconomía Que en microeconomía Se deja Muy de lado La microeconomía Y la microeconomía ¿Cuál es? La de las casas La de la calle La de la persona Que tiene que ir al almacén O al supermercado ¿Qué pasa con eso? Se deja Muy 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 De lado Yo soy pésimo De la economía De todas las ciencias sociales La que menos le doy Pero si algo comprendo Es que claramente Se necesita Mucho más equilibrio De ambas Sistema de pensiones Está hecho Como un buen sistema De financiero Para la empresa Pero no es un sistema De pensiones Como se supone Que es Eso es lo que diseñó No es un sistema De seguridad social real Para nada Eso es lo que diseñó José Piñera Entonces tenemos Ese gran problema Con la economía Y bueno ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Hay algún candidato Que está preocupado De la economía hogar? Bueno Economía significa Bueno Oikos De eco De casa En griego Y nomía Que a veces Nombre También tengo entendido Que es como gestión Básicamente gestión De la casa ¿Cuál es casa? La casa tiene Varios tamaños Puede ser uno mismo La economía propia Puede ser la del hogar Donde uno vive Puede ser la de la comunidad La de la comuna La de la región Y todo ese tipo de cosas No se ven Simplemente se ve Lo macro Lo grande La empresa Y la empresa Que además No le tiene que dar dinero A nadie en específico Que paga el impuesto Que pagamos todo No hay un patrimonio Muy grande O sea No hay impuesto al patrimonio Hay impuesto a la renta Pero no hay impuesto al patrimonio O sea Que puedes juntar Toda la plata que quieras Sin preocuparse De nunca pagar Pagarla a nadie Y esa plata No tiene que estar En ningún lado en específico Si trajiste un recurso En la Araucanía Puedes tener tu Tu cuenta En Santiago O sea Tu sede en Santiago Y no va a haber ningún problema Y eso es lo que pasa actualmente Por eso La Araucanía Si bien Produce Mucha madera Por todo este tema De los forestales La Araucanía Sigue siendo la región Más pobreza De Chile ¿Por qué es? Porque no le tienen Que dar plata A nadie allá Eso es muy simple Y ya El daño doble Considerando Todo el daño Medioambiental Que deja La industria forestal Y ya es triple Sabiendo todo el historial Que hay detrás De las forestales Todo el tema De los derechos De los pueblos indígenas Que hay allá atrás Todas las tierras Que fueron quitadas Tierras que antes Eran mucho mejor utilizadas Si bien Se dice Bueno Aquí Antes no utilizaban Todas estas tierras Pero no se utilizaba Porque se dejaba Descansar un tiempo Para que se recuperara Y cuando llegara la época Se plantaba ahí Y se iba cambiando Es como funcionan Los ciclos de la tierra Básicamente Y digo Porque hemos estado Hablando harto De ciencia Y de vacunas Y de terraplanistas Y de todo eso Que tenemos que considerar Que hay muchos aspectos ahí Que la política Tiene que preocuparse Afortunadamente Por lo mismo Hay una comisión Completa Dedicada a eso Para la nueva constitución Si Y que son Hay que decirlo Es la que compone Menos personas De hecho La mitad Es la mitad Es gente Que la comisión Que tiene más personas Y no porque Lo hayan querido Dejar de lado Pero simplemente Porque Quizás todavía Nos falta mucho camino Por tomarle el peso Que tiene Porque se deben Preocupar de cultura Patrimonio Sistemas de conocimiento Que es un tema Bien complicado Eso Bien para profundo Tiene que ver con Con cómo se genera El conocimiento En occidente Los polos originarios Las diferentes De esta forma También ciencia El desarrollo De la ciencia Y cómo se financia Todo esto Que es algo de ser La arte El patrimonio Sí Porque uno también Tiene que buscar El equilibrio Porque uno De repente habla Del colectivo Y mucha gente dice Oh comunista Pero hablamos Hablamos de otro colectivo De un colectivo De ciencias Que a futuro Nos va a dar Y que nos ha dado En este periodo Con la desventaja Que es Hacer ciencia En este país Muchas cosas Con el arte Con la desventaja Que es hacer arte En este país Muchas cosas Es ahí la discusión Donde se tiene que tomar Es darle la importancia A cosas que Nos van a llevar a ser Países subdesarrollados Que van a tener Que vamos a tener El reconocimiento Del mundo Por dar El ejemplo Sobre la tecnología Tenemos un mar De litio Que solamente Se trata de concesionar Tenemos un mar De cobre Que también se trata De concesionar Y así viceversa Chile no puede ser Un punto Para solamente Dar Dar Sin recibir Nada a cambio Y el dinero Está bien tenerlo Pero los recursos Se mueren Y se acaban Si no generamos Gente Que piense Cómo Que haga Funcionar Ese recurso En nuestra latitud No vamos a avanzar Como país Y no hemos avanzado Durante muchos años Como país No hemos mantenido Con el cobre Siendo que el cobre Tarde o temprano Más temprano Que tarde Se va a acabar Se va a acabar Entonces Porque nos estamos Dedicando a poder Extraer 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 Y hay que decirlo Los que producen Cosas con este cobre Si tienen cobre China hay cobre Solo que ellos No lo sacan Se lo guardan Para que cuando Se nos acabe Nosotros Exacto Hay recién empezar A usar los suyos Y lo otro Por ejemplo El mismo tema La base De toda esta economía Es tan básica Valga esa redundancia Porque Es justamente Sacar 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 Vender Y después Justamente A China en primer lugar Y después Que hacen los chinos Con todo el cobre O cualquiera Con todo el material Que les entregamos Lo Lo refieran Más todavía Empiezan a hacer Otras cosas Lo empiezan a meter En electrónicos O en otras cosas Igual más sencillas Por ejemplo Cables Etcétera Etcétera Y después Lo venden de vuelta A un precio más grande Entonces Quizás Cuánta plata Se podría Ahorrar Chile En traer cosas De afuera Porque se producen Aquí mismo Con los materiales Que tenemos E incluso Cuánta más plata Podríamos Generar Ya que hay Tanta gente A la que le importa La plata Cuánta más plata Podríamos generar Justamente Si Lo producimos acá Y después lo vendemos Afuera Oye Dos cosas Antes de pasar A la sección De los premios La típica sección De los premios Primero Un dato Se llama La propiedad social Si existió en Chile Se empezó a hacer Durante el gobierno De Frey Montalva Frey padre Gobierno de la democracia Cristiana De 60 64 No 60 No sé Restar 64 Al 70 Antes de Allende Eran 6 años Antes Frey Montalva Empezó con la vivienda Social Empezó con varias Bueno También la ¿Cómo se llama? Esto de la Reforma Agraria Y en eso Se consideraba En parte Lo que era La propiedad social La propiedad social Que básicamente Le pertenecía a varias Personas al mismo tiempo Y todos eran dueños De eso De una forma Como de la No como la Empresa hoy en día Que dentro del Liberalismo Todos son dueños De un porcentaje Que tiene un valor No Sino que aquí Todos son dueños Como colectivos De una propiedad Durante el gobierno De hoy en eso También se expandió Un poquito Pero digamos Que no llegó a muchos No alcanzó a llegar a muchos En ninguno de los dos gobiernos Pero sí existieron Durante un buen tiempo La propiedad social Sobre todo en viviendas sociales En capitales regionales En Santiago Y en otras capitales regionales Claro Llegó la dictadura Y se acabó eso Y la vivienda social Se repartió Entre la gente Que vivía ahí Llegó la dictadura Y se acabaron muchas cosas Se acabaron muchas cosas Otras no Otras Otras se potenciaron Otras se potenciaron Ay, ay, ay Y el otro dato Antes de pasar a la otra sección Quería Quería mostrar esto Esto Un trailón Con mapuche Que se lo compré A una comunidad Nada más Con la ayuda De unos amigos mapuches Este trailón Lo hicieron Las personas mapuches Me costó 30 lucas ¿Me pagarías 30 lucas Por esto? Sí ¿Por qué no? ¿Pasotela? Sí Bueno, hasta la eslana Bueno, hay mucha gente Que no lo haría Y con lo que estaba hablando Delante del Haro Con el valor agregado Básicamente Que tienen los productos Que no llegan Claro Aquí Muchas veces La gente en este país Tiene la costumbre De no querer pagar Las cosas que son hechas a mano Las cosas artesanales Porque Ah, muy caro Bueno, pero eso Caro te va a durar A ti Tres generaciones más Yo estoy seguro De que este Trailónco Se lo voy a poder pasar A mi hijo Sin ningún problema Hijos Hijas Lo que sean Se lo voy a poder pasar Sin ningún problema Y va a estar igual Va a tener el mismo color Verde tan bonito Que se ve en cámara Que tiene Anda, primero Anda, tú, Chiro Lo más bonito Claro Y tengo ahí un manto Que era de mi mamá Cuando era pequeña Y sigue ahí Igual de bien Bueno Entonces Hay que tenerle también El valor a esas cosas Y muchas veces Hay gente que se defiende No, pero es que eso No genera No genera Avance económico Pero, ¿cómo no? Así lo genera Porque la plata En primer lugar Se queda aquí en el país Sí Circular El valor agregado Sí, es muy circular eso Hay un valor agregado O sea Los que han leído a Marx Deben tener Muy clarísimo eso O sea, de izquierda A derecha Saben que el valor agregado Es una lectura Muy importante Y esto Tiene valor agregado Porque esa gente Tiene que vivir de eso Y esa gente Tiene que vivir de eso La primera pagando Otras personas Que les van a ofrecer Productos para vivir Que, no sé Tienen que pagar La luz, el agua Tienen que pagar Sí, hay gente en el bucho Que tiene luz y agua Por supuesto Obvio lo tienen que pagar No, no, no No son indios antaparrabos Si alguno cree todavía Que esa mentira De diálogo Tienen que Tienen que comprar Las cosas para comer Entonces todo ese dinero Sigue dando vuelta Pero además Sigue dando vuelta Aquí dentro Eso quería agregar Me encanta Me encanta Quiero decir Una vez compré En Ovalle Un poncho Hace 15 años atrás Que me salió Alrededor de 250 lucas Las pagué Los pagué Sin chistar Porque esa persona Que había hecho ese poncho Se memoró Alrededor de 6 años En hacerlo Imagínense Todo el proceso Que hay detrás Y la señora Y la señora Que tenía ahí Yo me impresioné Porque Tenían ponchos baratos Económicos Que eran como Chinos Sintéticos Y todo lo demás Y había este poncho Que era especialmente Para mí Porque ustedes deben saber Que cuando llueve A mí me gusta Andar con mis botitas Con mis perritos A foquear Y ir a comer Yo hago eso Soy un hombre de campo Que ustedes no lo crean Y me enamoré Porque la señora Tenía ahí Y dijo Usted de verdad Me lo compra Se lo compro Al tiro Sin ningún problema Y la señora Se emocionó Esa señora Que estaba ahí Se emocionó Hasta las lágrimas Porque Derechamente Alguien le valorizó Su esfuerzo Dejemos de mirarnos En menos Por favor Por favor Eso Si el artista Chico Le va a cobrar 5 lucas Por la entrada Que la verdad Bastante poco Para un artista Usted le paga Las 5 lucas Si le va a cobrar 10 También le paga Las 10 No espere Que todo valga Lucas Para poder entrar Porque Esa persona También Quiere vivir O que sea gratis Y que esté hecho Por el gobierno Y veamos Que la hueá Esté sofocada El Balmacea Esta hueá Que está en Mapocho Pero esa hueá Que está en Mapocho Estación Mapocho Que de repente Te ponen ahí Y está ahí Unos conciertos Donde tenía Un gramaje De artistas Y que los artistas Ahí van Porque necesitan Un poco de difusión Aquí lo que hablamos Es que Cambiemos Cambiemos La retórica En AliExpress Nos compramos Como locos 10.000 de estos pines O 10.000 de estas figuritas O 10.000 de estas hueá Y pagamos lo que sea Y como no lo vamos a pagar Con lo nuestro Con nuestras personas Que trabajan En nuestro país Seamos agradecidos Cambiemos Cambiemos la retórica Por favor Eso es todo Y hablando de cambiar Pasemos los premios Vamos Pasemos los premios Quiero tirarle De forma especial A otros personajes Ya Pero no va a costar tanto Ya que Ya que ha pasado Harto el último día No son equivalentes Son personajes Muy distintos Primero considerando Que hace poco salió El juego Metroid Y que ya mucha gente Se lo pasó en Un día Yo me lo paso Exactamente en un día No me lo quiero comprar todavía Quiero que Esperando para El primer premio Sea Samus Samus Aran Esta Gran Casa Casa recompensa Espacial De los juegos de Nintendo ¿Cuál es su característica? ¿Qué hace el bien? Por sí misma Y por quienes considera Que debe hacer el bien ¿Qué personaje de la política Hace el bien? De forma Sin importarle Todo lo que tenga que pasar Digamos que Samus Pasó por muchas cosas ¿Quién tiene ese poder? En la política Bueno, no en la política Tiene que ser No necesariamente Ah ya ¿De quién tiene ese poder? Para poder hacer cosas por otros Sin importarle Que le pase a ese niño Oh, qué difícil No, acá hay que poner Una vara muy difícil A mí igual No se me ocurre Así como Inmediatamente Porque en la política Nadie Discúlpenme Pero acá voy a sonar Categórico Pero yo no veo A ver No Callado Callado lacra Si hay alguien Que está haciendo las cosas bien Y que es política Que son todos Nuestros convencionales Constituyentes Menos los de la derecha Que claramente Están para boicotear El asunto Obvio que están ahí Para llamar Y hacer todo este Este asunto Y menos el pelado Bade Porque sabemos Que el bueno Además de cambiarse El catéter De posición Y todo lo que ya le conocemos Es una persona Que jugó chueco Y que está pagando Todo lo que tiene que pagar Y que está en un debido Proceso Como imputado Hoy también hay que dejarlo claro El pelado Bade Es un imputado Entonces Yo creo Personalmente acá Quien defiende En este momento Y hace el bien Sin mirar a quien Es mi querido Jaime Baza Jaime Baza Otro peño Para Jaime Baza Jaime Baza En estas semanas A mí Yo he visto Tres entrevistas De Jaime Baza Donde lo interpelan 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 Y él con una calma Calma que me gustaría tener Porque yo No tengo calma A veces Respondiendo Punto Por punto Por punto La queridísima Mónica En la entrevista Ella misma Estaba como Bueno creo Que bueno estar con vida Para ver a una persona Que está haciéndolo bien La pega Y Ah Otra cosa Defendamos La constituyente Está haciendo bien La pega Hay un poquito De data Que capaz La gente no sabe Pero hay personas De derecha Que fueron elegidos Para la constituyente Que se han Se han restado De esa coalición Y que ahora Ya no tienen Ningún Ninguna marca política Por la presión De Del partido A boicotear Sistemáticamente La convención Constitucional Estamos hablando Del periodista Bernardo de la Maza Que no admiro En lo absoluto Pero que Se desligó Del asunto Ahí como Ahí podríamos poner Así como Un misil De Jaime Baza En el traje De De Samozaran Sí Eso Haru O te dejo pensar Déjame pensar Déjame pensar Yo tengo A mi Samozaran Que a diferencia Del Machimaro También un constituyente A diferencia Del Machimaro No es que Me basa El Isalon Con Está bien Porque El Isalon Con Primero que nada Es la cara visible La primera cara visible De la convención Es la que tiene que recibir Todos los misilazos La que tiene que Esquivar todas las balas Es la que tiene que dar La primera frente La primera cara La primera línea De la convención Básicamente Y El Isalon Con Hace poco Hoy día mismo No, no fue hace poco Fue a las 10 de la mañana 31 de octubre Dijo No se debería presidencializar El trabajo de la convención O sea No necesidad Ella diciendo Como presidenta No se necesita Que la convención Sea centrada Solamente en su presidencia Una persona Que se ha dedicado Desde agosto Fines de julio Se ha dedicado Solamente A recibir Todos los balazos Y escribir Todos los balazos Que sean posibles Cuando le preguntan ¿Qué pasa con los terroristas De la Araucanía? Porque con ese tono Le preguntan Nadie le dice ¿Qué pasa con el conflicto Mapuche? Que la Araucanía Tiene una vía política Hacia la violencia O sea Una vía de solución Hacia la violencia Que tiene una propuesta Distinta Nadie le pregunta Sí Le preguntan ¿Qué pasa con los terroristas De la macro zona sur? ¿Para qué ha habido tantos memes De la macro zona sur? Y ella Bueno Ha tenido Respuestas al respecto Pero siempre intenta Evadir Esta clase De racismo Y se centra más En Los problemas Que hay en el fondo Y también Las soluciones Que hay en el fondo Y básicamente Siendo convencional Tienen que ver Soluciones de fondo Clorinacionalidad Interculturalidad Entre otras cosas Pero también Apunta a quien Sí tiene que responder A esa clase de cosas Que sería El gobierno Dice El gobierno Debería Bueno Y parlamentos Deberían ser Quien estén solucionando El tema Pero no lo están haciendo Solamente quieren Más caos Entonces Bien clara con sus cosas No duda Ningún paso que ella da Aún confrontándose A las preguntas Más extrañas del universo Que le dicen Le preguntan Si Mari Mari Significa Mari Mari Saludos Mabungun Hola Significa Saludos A tu músico interior Y no sé qué Que le preguntó A una estriz En una entrevista Y ella Se cagó la risa Primero que nada Con mucho respeto Así como Y después como No Lo que significa Es Claro Y explicó Mari Mari Bueno Un saludo Significa Se podría Se podría interpretar Como No sé Para siempre Porque Mari Mari Se aplica en las palabras Y es como muchas Palabras Como un Truful Truful Colo Colo Se masifican Se potencian Las palabras En la repetición Y aplicando Haciéndose ese esfuerzo Para mi Una persona Que se adentra Hasta lo mas profundo En las cuevas Y es capaz De De Sobrepasar Al enemigo Mas feo Que haya Incluyendo Teresa Marinovich Que hoy día Si yo hubiera podido Me hubiera vestido De Teresa Marinovich Porque Me da miedo su cara Me haría miedo verla Aunque ella No me da tanto miedo En el sentido De sus capacidades Porque la verdad Es que No tiene muchas Capacidades De hecho Las derechas Estas semanas Se acaban de separar En la convención En dos colectivos Tres Si uno quisiera contar Que Bernardo de la Maza Se salió De cualquier colectivo En la derecha Y se separaron Dos colectivos Y quedaron Igual en cantidad De números Uno que Va a rechazar todo Y otro Que está mucho más Dispuesto a la conversación Lo cual yo encontro Bastante admirable Dentro de La Dentro de esta Política Que es básicamente Conservable Estatus Quo O sea Ellos quieren Conversar con la gente Que lo está cambiando Y aún también Seamos claros Que en unos meses más Cuando empecemos A ver Diputados Senadores Vamos a tener A muchos independientes Que van a tirarse Y va a pasar El mismo fenómeno De ver Nuevas caras Y nuevas personas Que van a estar ahí Es el momento De nos darle La oportunidad A las personas Que de verdad Tengan ganas de trabajar Para el país Y por el país No para los que tengan El mismo vicio De siempre Y sobre todo Para lo que viene No hablen De la constituyente Si no sabe Pregunte Pregunte Informes Informes Vuelvo a repetir En redes sociales Para informarse La neta Y Momento Constituyente Y Rodrigo Mayorga Estas agrupaciones De las que Una soy parte Yo Momento Constituyente Se dedican A Justamente Informar a la población Sobre Que está pasando Con el proceso Así que Vaya Recuerden que En energeek.cl Durante estas semanas Durante lo que queda De lo que es De la constituyente Vamos a tener Boletines En la página web Donde usted se va a poder Informar De sobremanera De que está pasando Con la constituyente Y por qué lo estamos Haciendo en un medio De fan De videojuegos De cosas que tengan Que ver con la afición Lo hacemos Porque Chile no es solamente Cartas Pokémon Chile no es solamente Buena onda Anime Videojuegos Chile Lo construimos todos Y más Si estamos informados Y que tanto Si todo el mundo De Todo el mundo Fan de cualquier cosa También requiere cambio Videojuegos menos machistas Por ejemplo La música La música También Más mujeres Incluyendo En agrupaciones Más Más visibilidad A grupos de mujeres Es decir Muchas cosas Son demasiadas Oye Por ese caso Antes que no Antes que Harold Diga Ya tenga como Claro Su claridad Hoy día Se cumplen Cinco días De la huelga De hambre De las madres Hacia La libertad De los presos Políticos Sobre la revolta Se cumplen Cinco días Ningún medio Ha mencionado Esto En ninguno Hoy día Estamos diciendo El 31 de octubre Ningún medio Ha hablado De esto Sobre Prensa Y algunos Y algunos otros medios Digitales Que siempre Han dado Un buen soporte Estar atento ahí Y mucha fuerza A las familias Que esperemos Que este calvario Pase pronto Eso Harold Harold Vamos Estamos cerrando La verdad La verdad Que en un momento La pensé igual Dentro de la constituyente Y era como No, no quiero De nuevo a la constituyente Porque ha sido casi Todos los otros premios Pasados igual Pensé en Jaime Baza Pensé en El Sanon Con Pero No quiero irme A la mesa Me gustaría irme A A los constituyentes De a pie De alguna forma Y quizás Uno de los nombres Que más Que más rápido Se viene a la mente A la hora De hablar De Constituyente Es la Famosa Tía Pikachu Giovanna Grandón ¿Por qué la nombra Ella? Precisamente Porque quizás Una de las que Primero se viene De la mente Y que para mí Representa justamente Esta gente Independiente Que se lanzó Este desafío Gigantesco De escribir Una constitución Pensando En que Obviamente La constitución Nueva Igual los puede Beneficiar a ellos Pero por Sobre todo Por la justicia Que se busca Para todos Porque no saco Nada Con beneficiarme Yo Si el resto Lo sigue Pasando igual Y En el momento En cualquier momento Se puede volver A dar vuelta La moneda Y Me volvió A tocar Las cosas malas Ellos han hecho Un trabajo Los constituyentes Los convencionales Constituyentes Han hecho Un trabajo Espectacular Partiendo Porque es un órgano Que se constituyó Básicamente De la nada Básicamente Desde un caos Que fue El estallido Y esta presión Que se tuvo Que ejercer Para que Finalmente Hubiera un acuerdo Que Era imperfecto De a poco Se fue mejorando Y que dio origen A la convención Han hecho Un trabajo Espectacular Imagínense El armar El organizarse Entre gente Que la mayoría No se conocía Entre sí Quien iba a dirigir La mesa Quien iba a ser Presidenta Quien iba a ser Vicepresidente Después organizarse Ya pero Como nos vamos A ordenar Entre nosotros mismos A la hora De conversar A la hora De votar Hacieron un trabajo Espectacular Y porque Se me vienen A la mente Los constituyentes A la hora De hablar De SAMUS Porque ellos Quizás Que están Arriesgando Nosotros No lo sabemos A ciencia cierta Todo lo que Están arriesgando Quizás Todas las inseguridades Que ellos Estuvieron a la hora De decir Si saben Que voy a asumir Este desafío Primero De plantearse Como Candidato Y ahora Que son electos El ir Hacia allá Muchos Tuvieron que dejar Por ejemplo Trabajos Que vinieron Haciendo Durante años Quizás Ya no Te dedicarle Tanto tiempo Como a ellos Le gustaría A sus familias A sus amigos El tener que Estarse aguantando Malos ratos Volviendo a mencionar A Giovanna Grandón Ella fue a la Plaza de Dignidad Y Que no le hicieron La última vez Cuando salió Hasta la noticia Justamente Que la escupieron La insultaron Justamente Por desinformación Pero tuvo que Aguantárselo Y se lo aguantó Y Sigue haciendo Su pega No está viendo La ganada Que ella va a tener Porque algunas personas Pueden pensar Si Porque fueron Paídas solamente Por la plata Porque miran Las asignaciones Que están recibiendo Es como Ni siquiera saben Entonces lo que son Las asignaciones Las asignaciones No es plata Que va para ellos No Entonces Imagínense Quizás Claro Alguien podría pensar Con toda esa plata Obviamente Voy a querer ir Y arreglarme la vida Pero ellos no van Por eso Después de esto Por si mucha gente No lo sabía Después de esto Los convencionales No pueden actuar No pueden asumir Cargos públicos Así que No es llegar Y hacer la constitución Y después arreglarse La vida Dentro de la política Muchos van a volver A su día a día Obviamente con este Orgullo Que haber participado De este proceso Y sobre todo Habiendo ayudado A un montón De personas Justamente Escribiendo Una constitución Más justa Así que por eso Y para hacerla Más corta En honor al tiempo Yo le daría El premio Samus A todos los convencionales Que están haciendo La pega Específicamente A los que están Haciendo la pega No a estos Que van A desestabilizar Quieren ir A boicotear Todo Yo el día De que se cumplieron Dos años Del estello social Estaba en En el centro De Santiago Pasó a comer Al espacio Con mi Junae Gracias al gobierno Con mi Querida Junae Y pasaba a ver Que estaba pasando Fuera de la Convención Constituyente Fuera del Congreso Había gente Digamos Manifestándose A favor De la Convención Con carteles De las cosas Que se pedían Nomás FET La convención Tiene que hacer esto Y esto otro En un momento Salió La tía Pikachu Acompañar Por lo menos Que alcancé La machi Francisca Lincoln Pasaron De hecho Al lado Mío Y gente Aplaudiendo Y todo Luego llegó Otro grupo De personas Y empieza A discutir No entendía Mucho Que pasaba Pero era Gente Como que Le estaba Puro Tirando basura A la tía Pikachu Específicamente A ella Como que La machi Como que Da más respeto A la gente Sobre todo Porque ella Fue Prisionera Política Hay que recordarlo En Culpa Sin pruebas Tres veces Así es Entonces Claro La gente Se le tiraba Encima Y hasta Escuché Entre medio Un grito Que le decía A la tía Y cachó Allí estaba El anarquista Allí estaba El anarquista Y escuché Un escupo Y le decía ¿Qué está pasando Ahí? Pero claro La democracia Tiene eso Y lo que ellos Plantean Una democracia Nueva Una democracia Que no tolere La intolerancia Y entiendo Que algunos grupos Más anarquistas Tienen miedo De eso Tienen miedo De que La derecha Puede meter su mano Ahí Y cosas por el estilo Pero es que La gente Digamos que Es la mayoría De este país Que quiere democracia Que le gusta La democracia Así como es Y mejor Digamos que Somos de los pocos Países del continente Dentro de los tres Que se puede decir Que tienen un buen Sistema de elecciones Junto con No sé Canadá y Uruguay Digamos que Hay que proteger Esa democracia Y mejorarla Y los convencionales Están dando Están Llevándose Todos los balazos Posibles Dando el ejemplo Para lograr eso Sí Ya Para avanzar Siguiente premio Mucho más fácil El Wario ¿Quién ha sido el Wario? Wow Para recordar Wario Personaje De Nintendo También La contraparte De Mario Simbólicamente No tanto los juegos No son tanto enemigos Pero simbólicamente Wario Es Básicamente El revés de Mario Si Mario hace todo Si es un héroe Wario No es un héroe Wario es un villano Y Wario Lo que más tiene Es codicia Quiere todo Quiere mucho dinero Quiere ganar dinero Incluso pasando por encima De sus amigos Aunque después Los amigos Lo terminen salvando No importa Él siempre va a querer dinero Pasando por encima De sus amigos ¿Quién es Wario? Franco Parisi Franco Parisi Vamos Franco Parisi Nuestro Wario Franco Parisi Como buen economista Y como buen personaje Que solo le insiste Le sirve el signo peso No ve corazones Ve solamente interés Gino Lorenzini En mejor caso De como le pegó Suben 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 Apuñalado Por la espalda A Don Gino Libre de su propio partido Sí El partido De los estúpidos Y yo sé que soy un poquito Denso con mis opiniones Pero es que son estúpidos Que alguien de repente Diga Oye Tengo una idea Soy Gino Lorenzini Tengo una idea Todos los chileros Van a tener tablas de surf Y van a ir Y van a ir Todos a reñaca Alto A hacer surf Y todos van a hacer Y todos van a aprender reiki Porque es la media banda En reiki Y tú te venías a pensar ¿Por qué? ¿Cómo nace eso? ¿Esas son las propuestas que la gente quería después del estallido social? Yo creo que no Cero conexión Y también Aquí Yo creo que Franco Parisi Es una persona Tan Es tan mala Con tan Poco Escrúpulo Que no se da cuenta Que es peligroso también Franco Parisi Habla Chilenos Vamos a sacar los impuestos Y vamos a Darle Van a tener más plata Es imposible El presidente no ve eso El mercado no funciona El mercado no funciona Si Franco Parisi Dices Hay que ya Oye soy presidente Mañana Ya chileno Hoy día El kilopan sale 500 pesos ¿Por qué digo yo? No funciona Eso sí El presidente sí Puede Congelar Precios Lo que pasó En En Puerto Montt No sé en qué lado Que El combustible Estaba saliendo Dos lucas Y dijeron ya Ya Congelemos los precios Porque bueno Nadie puede vivir Gastando benzina 2000 pesos El litro Ni cagando Sobre todo Si estáis en una parte Austral Donde Bueno Claramente La gente El 90% de la gente Funciona con combustible Franco Parisi Es nuestro guardia Inepto Como él mismo Lo defiende Sus amigos Pero él sabe Que no tiene amigos Y que lo único Que le interesa Es Es El dinero Franco Parisi Wario Franco Parisi Harwin Wario Teniendo esto De que es lo contrario A Mario Que Si Mario es el héroe Wario Yo no diría que Wario Es necesariamente el villano Pero Juega Juega sucio Juega sucio Que les pidió hacer un juego Y termina todo mal Ya Si usted Si usted ve por ejemplo Esta descripción De Wario Yo no puedo evitar Acordarme De Chile Podemos Más No puedo evitar Acordarme de ellos ¿Por qué? Porque al principio Después de las primarias En las que Oh sorpresivamente Salió Sitch El elegido Y se proclamó Como El líder De esta coalición La carta del gobierno Va a seguir al poder Y toda la cuestión Le dieron la espalda Partiendo por Este grupo De personas Que trabajan Política Y que se casan Entre primo Y otros poquitos De otras partes ¿Por qué? Porque resulta Que ahora Según esta encuesta Que a ellos Le encantan Pero que no tienen Tanto peso En la realidad Sabemos que El otro candidato De Del otro lado Ya a lo lejos En 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 la franja De lo que es La política Está calentando Al parecer Al parecer A otro grupito De gente Está elevando Unos poquitos números Y se fueron Corriendo al tiro Donde calienta el sol Dejaron de lado Cierto A este líder Que habían Aceptado Y se fueron Corriendo al tiro Donde el otro Que ganó En primaria Legale Y que ganó En primaria Legale Y que el otro De hecho No quiso Era primaria Porque obviamente Sabía Que de competir En primaria No iba a calentar A nadie Y iba a tener Que dejar El asiento Justamente Para el candidato Que ganara Así que Allá están Hoy día La señora Esta Que le gusta Mucho el vino Si hoy día Esta señora Que le gusta Mucho el vino Y que representa Al bio bio Ya Dijo que Ella votaría Precisamente Por este otro Candidato Y obviamente Con el poder Que tienen Para arrastrar A su gente Un montón Se van a ir Para allá Dejaron votado Al que se supone Que era su amigo Al que se supone Que era su carta Y probablemente En el escenario En el escenario De que justamente Esta persona En la que votaron O una eventual Segunda vuelta No va a ser sorpresa De nadie Que van a volver Porque ahora Resulta que De nuevo Está calentando El solcito Ahí No sé Si van a tener Amigos Que los salven Como Wario Lo dudo Pero al menos Por lo traicionero Por lo traicionero Que son Porque están buscando La plata solamente Donde les convene Donde calienta el sol Yo le entrego El premio Wario A todo el colectivo Chile Podemos Me parece Muy bien Yo me quiero ir Mal al centro Muy bien Al centro Al centro Extremo A la cantidad De centro Extremo La codicia De la política A lo largo De 30 años Desde la vuelta De la democracia Tiene su máximo Exponente Hoy en día A un grupo De gente Que tienen poder Para consolidarse Entre ellos mismos Tantos que Sus mejores personeros Se van a apoyar A otros candidatos De otros colectivos Hablo de Yanda Proboste Yanda Proboste Para mí Es un aguario Pero no de la plata Digamos que lo de la plata Es De las cosas Que menos la ensucian Pero sí La codicia política La codicia política De querer Tenerlo todo Y así Perderlo todo Ya es Me ha probado Y te lo pierde Todo No está inflando A nadie Tuvo oportunidades Quedan 3 semanas Para las elecciones Tuvo oportunidades No la tomó Intentó No pudo Ojo Este es mi segundo premio Que no aprobó usted Si no me equivoco No pudo ¿Por qué? Porque ella está Interesada Como siempre Lo ha hecho La DC Desde Los últimos 60 años Va donde calienta el sol Intentó Hacer algo Para hacerle guiño A la izquierda Intentó hacer cosas Para hacerle guiño A la derecha Intentó hacerle guiño A todo el mundo Para que todos le dieran Su voto Para que todos le dieran Su apoyo Al final Allá va por la codicia política Pero se quedó Sin nada Los personeros Más fuertes Que ha tenido Sus partidos Que le apoyan Partidos Salistas TPD El PL Partido Liberal Partido Radical Se han ido alejando A poco Incluso Gente del mismo Partido La democracia cristiana La están dejando sola En el congreso La dejaron sola Desde que José es presidenta Del senado Varios han dejado De votar Para el mismo lado Que ella Por ejemplo La senadora Goich Que ahora en el retiro Y en el tema Del aborto también Ha estado muy en contra De la iniciativa Que tiene Que tiene Progaste Así de mismo Maya Fernández Del partido Celista Se alejó Y ahora Apoya a Boric De una forma Extraoficial Ya que es el partido Socialista Pero ella De forma extraoficial Apoya a Boric Entonces así La codicia De Progaste De querer tomar Todo Sin tomar nada Tomar monedas Fantasmas Como se le pasa A varios La dejó Tirada Totalmente tirada Está desplomada En las encuestas De esta última semana Alguna marca Tercera Otra marca Cuarta Pero con Mucha diferencia Digamos que Los candidatos Que la llevan Actualmente En la encuesta Sean Creíbles O no sean Creíbles Son Boric Y Cast En la cosa Nuestra Nuestra conferencia Gabriel Boric Está primero Y José Cast Está segundo Le pusieron José Cast Acabo de ver Muy bien Pepe Cast Este segundo Y Yanna Esta tercera Pero con La mitad De puntos Que Cast La mitad De ahí Para abajo Ya son todos Nada En otra encuesta Digamos La Cadem O la Pulso Que salieron También esta semana Lo mismo Cast marca primero Boric Marca segundo Quiera uno creerlo No Yanna Proboste No marca mucho Marca la mitad Que estos dos candidatos A veces Está compitiendo Está compitiendo El tercer lugar Con Sichel Lo cual Es decir Mucho Para una persona Que viene De un mundo De política Consolidada De 30 años Un poco más Mientras que Sichel Una persona Que viene Apareciendo De la nada Por un grupo Político Que no lo apoya Y está compitiendo Están compitiendo Ellos dos Por el tercer lugar Por eso A mí La codicia De Wario Está en proste Y Buen premio Me gustó Me gustó La categoría Vamos En último Elegí a estos personajes Porque Está en Halloween Que es algo que Estuviera más de acuerdo De Samus Aran Que Que va a lugares Que son muy tenebrosos Wario que da miedo Puro verlo Pero vamos A otra A otro Muy parecido Waluigi Waluigi El personaje Que solo aparece En juegos secundarios De Nintendo Solamente aparece Para el Mario Party El Mario Kart Juegos que Para toda la familia Pero que No marca En nada En especial Es el compañero De Wario Pero en los juegos De Wario No aparecen Es un personaje Que está solamente Para rellenar Que intenta ser malvado Pues no es malvado Porque en ningún juego Lo ha demostrado ser En ningún juego Le ha tocado ser el malo No le ha robado a nadie No ha capturado a nadie No ha vencido a nadie Solamente existe Con imagen de relleno Para cuando se de ocupa ¿Quién es la imagen de relleno? De este último tiempo Imagen de relleno Pero sin dudar alguna Es Sichel Sichel es nuestro Waluigi Pobre Sichel Algo Pero Pobre Sichel Porque él Solamente busca La aceptación La buscó En la democracia cristiana La perdió La buscó En el banco de Chile La perdió En el banco de estado La perdió Ahora actualmente Como candidato Todos se están descolgando Del pobre Sichel Porque solo golpeó En la mesa Y dijo No No vayan a aceptar El tercer retiro Después no anden Buscando fotos Conmigo Amenazó Medio mundo Y ahí lo tienen ahora Y resulta que al final Eran los otros Los que no se querían tomar La foto con él Solo Porque está solo Triste Y solo Nada que decir Pobre Es una Corta Nada más que decir Yo creo que No sé si estamos En el unísono Pero yo creo que Creo que pensamos Igualito Mira yo La verdad Se me vino otro nombre A la mente De hecho un nombre que Hoy día creo que No ha salido A conversación Piñera Vamos Porque resulta que Después justamente Del estallido En el estallido Donde tuvo cierto papel Justamente De que no aquí No aquí se hace Lo que yo digo Tratando de Controlar la cosa Después de verdad Quiero relegar Un papel en el que Ya actualmente Podemos decir No tiene tanto poder Sigue siendo el presidente Bajo la figura Constitucional El presidente Tiene mucho poder Pero en la práctica Ya no está Teniendo nada Está de relleno De verdad Podríamos Estar sin un presidente Desde hace mucho rato Desde que comenzó La convención Incluso desde antes Podríamos estar Solamente con el parlamento Con el congreso Arreglando las cosas Y la figura presidencial No Está ahí rellenando Atrasó algunas cosas No más Pero al final No logró nada Está rellenando No más Así que Lo extraigo de lo que dice El macho Y así como Sichel Porque es la carta futuro Pero la carta actual Está rellenando Está Está haciendo nada Así que para mí La figura presidencial Actual Es Waluigi Interesante Su propuesta Porque Van a personas Muy específicas Yo quiero ir a algo Más desconocido Porque Waluigi Es un personaje Desconocido Por mucho Es un meme Un meme Para el mundo De internet No entra Smash No está en ningún lado No le infla a nadie Para mí Una agrupación Que representa Harto Ese espíritu De Nadie lo conoce Del fantasma Que está de fondo Solamente Para sacarlo Cuando Cuando Hace falta Para mí Es la APRA Agrupación Para la paz Y la reconciliación De la australia Oye que me da risa APRA APRA son como Los villanos De Voco Untime Que siempre Tienen una Una idea Y nunca Le resulta La idea Nunca Le resulta La idea Es como Estos memes De Waluigi Que siempre Quiere aparecer En la portada De algún juego Y nunca Puede La APRA No aparece En ningún lado De hecho Solamente La utilizan Para hacer memes Sobre la Sobre la extrema Derecha La relacionan Con el partido Republicano Pero el partido Republicano Es el que importa Ahí No la APRA Cuando se trata Sobre el conflicto De la australia Conflicto mapuche Nadie le pregunta La APRA Cuando se trata Sobre Hablar de terroristas Nadie le pregunta La APRA De hecho Cuando pasó Hace un tiempo Atrás De que se atacaron Simultáneamente Varias municipalidades En el sur En el de la australia En el biobío Pasó de que Algunas estaban Organizadas Echando la culpa A gente de mapuche Algunas estaban Organizadas Por la APRA Estaban los audios De hecho De como gente De la APRA Conocidos Líderes De esa organización Pidiéndole A sus empleados Ir a tomar Estas municipalidades Por eso Que no llegaban Los carabineros A hacer nada Por eso Todo el mundo Lo encontraba extraño Por eso Que atacaron Municipalidades Mapuches De hecho Como Tirúa Que en ese entonces Estaba como alcalde El constituyente Adolfo Villaguro Donde como la gente Mapuche Va a atacar La municipalidad De Mapuche Bueno Eso Era la APRA Pero ¿Saben algo? Ni siquiera en eso Nadie habló de la APRA Es tan impresionante Que ellos fueron Los que planearon eso Y aún así Nadie habló de eso Últimamente Encontré este tema De que Piñera Quiere hacer Una consulta ciudadana Para Para seguir El estado de emergencia En la Rocanía Que básicamente Una excusa de Piñera Para decirle A sus aliados Todavía sigo aquí Hola Para Piñera Dejarte ser un Un Waluigi La APRA Lo apoya Obvio Pero Nadie los pesca Nadie de derecha Dice Aquí está Aquí está la APRA Nos apoyan Con la consulta No Suma cero Como decíto De verdad Para mí Es un caso Todo un caso Es muy gracioso Ver como ellos Juegan Solos Muy muy solos Esperando que alguien Les tire La pelota Y nadie se las va a tirar Nunca Y menos con los tiempos En los que estamos Ahora el juego De la Ultra El juego del racismo Está Con el partido Republicano Está con Cast La APRA No juega Nada Ahí Y nunca ha jugado Nada Y yo creo que Nunca va a jugar Nada Por eso para mí Son muy Waluigi Aunque no tenga que ver Mucho con algo Que estamos conversando Más allá del cambio climático Que sí Son negacionantes Al cambio climático Defienden las forestales Defienden el cultivo De cosas que hacen Mucho daño Y dirían que hay Antivacunas De la planita Por ahí adentro Pero Son muy Waluigi Para hacer cosas Un fantasma de fondo No tienen portada Buenas los premios Son buenas los premios Algo distinto Buena categoría Bueno elegido Pero en especial Saben que en este programa Que nosotros lo hacemos Con tanto cariño Con tanto Hagamos Le llamamos Que ustedes busquen Información Y vean Porque De repente hay gente Que dice No pero Lo que están diciendo Es mentira Amigos La información Se puede encontrar Hay medios de comunicación Que se han encargado De mentir Gran parte De lo que dice APRA Y un montón De otras cosas Infórmese Con claridad No en los medios Tradicionales Porque ahí no hay Información Pluralista Y real Que eso es Lo principal Vamos a estar Haciendo Próximamente Una cuenta de Instagram Bueno Solo Instagram Por ahora Porque Es lo que más usamos Todos los tres La verdad Claro No se me preocupa Facebook Es que yo todavía Estoy en la transición Yo me voy a meta Meta cacha No me voy a meta Me voy a meta Quería tirar Oye no Pero es que Ten en cuenta Que el cambio De nombre Fue para compañía La aplicación Se ha seguido Llamando Facebook La red social Se ha seguido Llamando Facebook Pero sabemos Que la intención De Mark Zuckerberg Al cambiar La compañía Meta Era saber Que estamos En un metaverso En el que Si te funan Ahí Perdiste No pero Si te funan En Facebook Ya no significa Nada Pero si te funan En meta Uh Papá Claro Es que eso Si te funan En meta Te funan En todas partes Al mismo tiempo Si Ahí está Más cagadito Si te moría Allá Te moría En la vida real Así es Si me han visto Mucho mirándome A la cámara No es de bañoso Es que Ya no tengo papadas Tengo Re poca papada Eso es un logro Eso Yo todavía Tengo Otra pera Ahí Eso se va a acabar Amigo Harul Se va a acabar Estamos trabajando Estamos todos trabajando Para vernos bonitos Para el verano Sobre todo Harul Que ahora tiene Una nueva pretendiente Que yo ya se la vi Y ya se la conozco No eso Eso lo vamos a dejar Para otro capítulo Ahora Es un enganche Para otro capítulo Un click hanger Click hanger Ahí va a quedar Para que la siguiente semana Estamos hablando De otro tema Aquí con Machimaro Harul Y yo Simón Y Simón 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 El letrado El historiador Yo te tiro flores Porque los historiadores Para mí Significan algo Muy importante Algún día Valiera esas palabras Oh puta Cuando sea Alcalde de Recoleta Voy a hacer una plaza El historiador Cuando se llame Daniel 2 Daniel 2 Oye Una de mis metas En mi vida Ser alcalde de Recoleta ¿En serio? Si Mira Lo decía Anoche de hecho Cuando estaba llorando En el taxi Oye Vámonos Vámonos Por favor Esto fue La cosa tuya ¿Qué haces en la sintonía En el Geek Programación La cosa cuya La cosa nuestra No La cosa es tuya La opinión Es nuestra La opinión es tuya Ah mira Ah mira Buena bajada Nos vamos Que estén muy bien Cuídense mucho Nos vemos Chao Le dan la cuesta Infórmese Adiós Cómprense las entradas Para la Niño Party Nos han cagado Oye Nos hablamos La Niño Party Para la otra Oye Vayan a la Niño Party Y nos conocerán A los tres Debe estar más flaco Puro pelada Devolver la entrada No La gente Se acabó la pregunta Eh ya Chau